Sin embargo, actualmente sentimos que todo el empeño, el empuje, el profesionalismo que puso la enfermera desde el primer día y lo sigue haciendo, no estamos siendo bien consideradas. Y prueba de ello es que tenemos un promedio de enfermeras a nivel nacional como CAS regular o CAS antiguo, que tienen contratos de promedio de 7 a 8 años y en promedio nacional ganan 1.500 soles. Santa Rosa de Lima es patrona de mucha gente que, por supuesto, en el día a día lucha por la sobrevivencia y por un mejor servicio. Policías, por ejemplo, enfermeros y enfermeras del Perú que han decidido que sea Santa Rosa, la Santa de Lima, la Santa del Perú y la primera Santa de América su referente. Que Santa Rosa de Lima sea su patrona. Vamos a conversar por eso a esta hora de la mañana con Josefa Vázquez. Ella es decana del Colegio de Enfermeros, de enfermeras de todo el Perú. Se conmemora hoy, por supuesto, también el Día del Enfermero y de la Enfermera Peruana. Vamos a conversar con ella. Josefa, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Exitosa Perú. Buenos días, Manuel. ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias. ¿Es también hoy el Día del Enfermero y de la Enfermera en el Perú? Efectivamente, el día de hoy, las enfermeras del Perú celebramos un aniversario más en honor, como muy bien lo dices, a Santa Rosa de Lima, patrona de las enfermeras. Y ya en el año mil, desde el año mil novecientos cincuenta y cinco, gracias a un decreto que dio el Papa Pío XII. Y efectivamente, pues, a través de este medio, quiero saludar a las más de cien mil enfermeras a lo largo y ancho del país que el día de hoy están trabajando desde muy tempranas horas y las veinticuatro horas del día, llevando salud a los peruanos y peruanas en todos los niveles de atención. Y justamente en primera línea han seguido trabajando. Tú sabes que en el año dos mil veinte, cuando inicia el COVID, fuimos y seguimos siendo las personas que hemos puesto el hombro, que hemos dado la cara, con la única, con el único objetivo de brindar salud a los que más lo necesitan. Cien mil enfermeros y enfermeras, es un número bastante grande, ¿no? Así es, sí, somos más de cien mil, ciento cuatro mil. Más de cien mil, ok. Y hay mucho enfermero y enfermera, además, muy bien formado y formada en Perú, que se van a servir al extranjero también, ¿no? O sea, que salen de la patria y van a otros lugares, precisamente por su calidad profesional. Efectivamente, nosotras, las enfermeras peruanas, estamos muy bien consideradas, estudiamos cinco años, somos una de las regiones latinoamericanas, que fue la primera región Perú, el primer país, perdón, que la enfermería es cinco años. Las enfermeras no solamente están preparadas para brindar en el primer nivel de atención, cuidado, sino en todos los tres niveles. A partir de ello, también tenemos especialidades, tenemos enfermeras especialistas en las distintas especialidades, tan igual que los médicos. Claro. Tenemos la residencia de la enfermería, donde estudiamos dos años. Sin embargo, sí es cierto, hay enfermeras que salen fuera del país, muchas para perfeccionarse, para seguir estudiando una segunda especialidad, pero también para trabajar. Exacto. Tenemos actualmente también enfermeras que están yendo a trabajar por las bajas remuneraciones que tenemos, quizá comparados un poco con Latinoamérica. Con otros países, ¿no? No estamos, claro, no estamos al mismo nivel de ellos. Un sector en el que ha ingresado muy bien el enfermero y la enfermera, aparte de la especialización en sí, de la formación académica en sí, es el tema de gestión. Es verdad que no es un camino muy ampliamente recorrido aún, pero hay muchísimos muy buenos casos, dicho sea de paso, que enfermeros y enfermeras con especialidades en gestión pública, tienen, por supuesto, perfectas condiciones técnicas y académicas para, por ejemplo, gestionar hospitales, direcciones regionales, gerencias regionales vinculadas, por supuesto, al tema de salud y, por supuesto, ministerios, sin ninguna duda. Aunque aún, digamos, en ese sector falte mayor avance y quizá mayor atención del Estado para mirar esas capacidades, ¿no? Efectivamente, pues, la enfermera tiene cuatro grandes funciones. La función asistencial, donde está muy bien visibilizado y muy bien considerado las diferentes especialidades, ¿no? Pero también tenemos la función de investigación y la función de gestión, que lo acabas de mencionar. Tenemos enfermeras con grados académicos, con muy buena experiencia, que han gestionado las diferentes instituciones de salud y que tienen el perfil. Son gestoras públicas y que muy bien podrían participar en el gobierno en el nivel central, nivel regional y nivel local. Sin embargo, sí sentimos todavía un poco rezagadas. Claro, como que el Estado no nos toma en cuenta a las enfermeras y definitivamente las grandes gestoras de políticas públicas y sobre todo de promoción y prevención de la salud han sido las enfermeras. Nosotros tenemos enfermeras que han tenido cargos, hemos tenido una enfermera ministra, hemos tenido enfermeras congresistas, enfermeras directoras de hospitales. Actualmente tenemos en algunas regiones directoras, directores de hospitales, pero quizá con el número de enfermeras que son más... Podrían ser más. Podría ser más. Deberían ser más. Podrían ser más preparados para sí. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, ¿cómo está la situación del enfermero y de la enfermera en el Perú? Ya que estamos en su día, ya que estamos, por supuesto, además hablando de Santa Rosa, ese referente que ustedes han decidido poner como Santa Patrona. ¿Cuál es la situación real, laboral, de capacitación en general del enfermero y la enfermera en el Perú? Bueno, en el 2020, cuando viene la pandemia, sentimos nosotros que la enfermera se visibilizó un poco más a nivel nacional porque la población se dio cuenta que la enfermera no solamente estaba para administrar medicamentos, sino que tenía mayores competencias para manejar un ventilador mecánico, para administrar oxígeno y gracias a ellas se han salvado miles de vidas. Sin embargo, actualmente sentimos que todo el empeño, el empuje, el profesionalismo que puso la enfermera desde el primer día y lo sigue haciendo, no estamos siendo bien consideradas. Y prueba de ello es que tenemos un promedio de enfermeras a nivel nacional como CAS regular o CAS antiguo, que tienen contratos de promedio de siete a ocho años y en promedio nacional ganan mil quinientos soles. Por otro lado, tenemos otro grueso de enfermeras, más o menos dieciséis mil, que durante la pandemia fueron contratadas como CAS COVID. Tenían una remuneración más elevada, pero ya terminó su contrato. Ya ellas han pasado a través de un proyecto de ley acercada regular. Hasta el día de hoy todavía no se reglamenta. Entonces yo aprovecho para pedirle a las autoridades que queremos una política remunerativa para las enfermeras, acorde con la exposición al riesgo, acorde con los años de estudio y acorde con la canasta básica familiar. Acorde con la necesidad que tiene el país de tener a las enfermeras, por supuesto, en los hospitales. Entonces no se reglamenta esta norma en un hecho específico, ¿verdad? Que es el asunto de pasar de CAS COVID a CAS regular. ¿Y qué pasa sin esta reglamentación? Las enfermeras y enfermeros en CAS COVID para pasar a CAS regular, ¿hay todavía gente que está de alguna manera al aire sin saber qué va a hacer de su futuro laboral? Bueno, en el Ministerio de Salud no, porque si bien es cierto no se ha reglamentado, el Ministerio de Salud al aprobar la ley y el presidente, a insistencias porque esa ley fue aprobada en el Congreso, luego lo firmó el presidente, han ampliado el contrato y han aprobado un crédito suplementario para que para el mes de agosto y septiembre se les pueda contratar bajo otra modalidad de contrato, ya como un CAS general regular, ¿no? Pero hasta septiembre es prácticamente ya algo incierto. Nosotros consideramos que los meses pasan, ahorita se llega a septiembre y quisiéramos que el gobierno ya tenga una política remunerativa, no solo para ellas o para ellos, sino también para todo el personal CAS antiguo, que también estarían en situaciones, pues, este, muy mal pagados, con mil quinientos soles, este, remuneraciones indignas realmente, porque para los años de estudio y para todo el costo de vida no representan nada. Han estado ustedes institucionalmente a través del colegio, de la federación, de los órganos, digamos, más reivindicativos de las enfermeras y los enfermeros en el Perú, poniendo este tema a consideración del Ejecutivo, han podido conversar con ministro de salud, con el presidente del Consejo de Ministros, con el mismísimo presidente de la República, su agenda, la agenda de enfermeros y enfermeras, que es realmente la agenda de salud en el Perú. ¿Cree usted que está en la consideración de este gobierno? Bueno, el presidente hemos visto que ha recibido a los gremios de enfermeras CAS, nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente, pero sí con el ministro, el ministro nos ha recibido en varias oportunidades, él conoce la problemática de salud, él nos ha prometido que en el más corto tiempo se va a reglamentar, que el personal va a pasar, pero lo que nos preocupa a nosotros es que el tiempo pasa y no vemos todavía algo seguro, ¿no? Entonces, quisiéramos que las miles de enfermeras que han pasado a ser CAS regular, se les reglamente, porque una vez reglamentado, ellas van a tener más seguridad del trabajo. Y las CAS antiguos, que también las enfermeras ganan muy poco, se les incremente la remuneración, porque tenemos una disparidad de remuneración en el mismo Ministerio de Salud. Pero el problema también pasa no solo por el Ministerio de Salud, sino por E-Salud. En el mes de marzo, E-Salud despidió a un grupo de enfermeras numeroso que eran CAS COVID, porque usted sabe que ya el CAS empezó a disminuir los números de hospitalizaciones, pero en E-Salud y como en el Ministerio de Salud igual, hay brecha de recursos humanos. Sin embargo, no fueron usados las enfermeras. ¿Y qué pasó? Estas enfermeras están desempleadas. A muchas de ellas les han contratado como terceros. Estoy hablando de E-Salud. Les han contratado como terceros. ¿Qué significa terceros? No tienen vínculo laboral. No tienen vacaciones. No tienen ni siquiera lo básico que es el almuerzo en largas jornadas de 12 horas. Es un proveedor cualquiera. Exacto. Ese tipo de contrato para nuestras enfermeras no nos parece correcto. Agraviante. Y consideramos que hay tiempo que hagan concurso. E-Salud debe poner plazas a concurso y dejar que nuestras enfermeras estén contratadas bajo esa modalidad. Licenciada Josefa Vázquez, ha sido usted muy específica y muy clara. Le agradecemos enormemente. Hay tareas pendientes. Hoy que es el Día del Enfermero y la Enfermera en el Perú, sería bueno incluir la agenda del sector salud y en específico de las enfermeras y los enfermeros en el debate público, en la agenda del Ejecutivo y del Congreso. También en nuestra agenda, en la agenda de los medios. Ha sido muy gentil. Josefa Vázquez, decana del Colegio de Enfermeros de Perú, ha estado con nosotros.